Si, basta ya de mentiras, para todos los sonideros y locutores, México, Estados Unidos y del mundo entero, Grupo Zanfeli. Estoy solo y triste, meditando en un rincón, y me desespero y no encuentro solución, yo que te adoraba y tú fuiste a manchar, la fidelidad que me juraste en un altar, porque sin tus besos siento que yo moriré, porque si no vienes con un niño lloraré, quizás porque te adoraré. Yo del mundo me alenté, y con tus palabras muchos sueños no porjen, basta ya, basta ya de mentiras, basta ya, basta ya de mentiras. Y nuevamente, Gustavo Vázquez, con mucho más sabor, Grupo Zanfeli. Estoy solo y triste, meditando en un rincón, y me desespero y no encuentro solución, yo que te adoraba y tú fuiste a manchar, la fidelidad que me juraste en un altar, porque sin tus besos siento que yo moriré, porque si no vienes con un niño lloraré, quizás por quererte yo del mundo me alenté, y con tus palabras muchos sueños no porjen. Basta ya, basta ya, basta ya de mentiras. Basta ya, basta ya de mentiras. Basta ya, basta ya, basta ya. Basta ya, basta ya. Gracias por ver el video.